Cada vez que tenemos ocasión, le planteamos al Gobierno de la Nación con total independencia que queremos una mayor acción en la ejecución del plan estratégico que se aprobó en octubre de 2022, que queremos que se cumplan con el calendario. También le hemos dicho que no es completo, que hacen falta medidas y hemos dicho cuáles. Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno de la Nación que el visado se mantenga de manera estable y permanente, porque las consecuencias que han tenido en Ceuta en aspectos que forman parte del devenir cotidiano y del funcionamiento de los servicios básicos y esenciales de Ceuta ha sido positivo y como nunca antes había ocurrido. Y también le estamos pidiendo que se culmine el proceso de implantación de la aduana comercial, sin otras restricciones que las derivadas de las capacidades logísticas existentes en cada momento. Y lo vamos a seguir haciendo, haya elecciones el 28 de mayo o no las haya. Es más, si estas cosas se consiguen en beneficio de Ceuta, no nos importaría ni perder las elecciones, porque para nosotros Ceuta está por encima de las elecciones. Así de claro ha sido el presidente Juan Vivas a propósito del apoyo crítico que ofrece al Gobierno Central y cuyo máximo representante, Pedro Sánchez, llega mañana a nuestra ciudad. Juan Vivas ha explicado que siempre estará al lado de cualquier medida que sea beneficiosa para Ceuta y los ceutíes. La tome quien la tome. Buenas tardes. Noticias en la televisión pública. Esta mañana se ha celebrado la reunión de la Mesa General de Negociación de la Ciudad. Pese a las últimas críticas, UGT y CESIF también han asistido. Según estos, el Gobierno ha ofrecido un acuerdo global para solucionar de forma definitiva el abono del manejo de terminal, la funcionalización y reclasificación, la RPT, la actualización de las ayudas sociales, las aportaciones a los planes de pensiones, las convocatorias pendientes, el personal subrogado sin convenio o el acuerdo regulador y convenio colectivo. UGT y CESIF han dado también el sí a la oferta de empleo público 2023, según han dicho, como muestra de buena voluntad. Y un total de 1.223 docentes han ratificado el documento presentado por la Junta de Personal Docente en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El documento recoge todas las reivindicaciones del colectivo, entre ellas solventar la problemática respecto al personal laboral, la mejora de las retribuciones, más recursos humanos para los alumnos con necesidades especiales y acabar con las trabas burocráticas a las que el profesorado se enfrenta cada día. El pasado 17 de enero la Junta de Personal Docente daba a conocer la recogida de firmas para instar al Ministerio de Educación a la mejora atencional en Ceuta con más recursos humanos y materiales, además de solicitar entablar conversaciones para atender a otras reivindicaciones. El documento presentado ha sido ratificado por 1.223 docentes y este martes se ha procedido a su registro en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Son 1.223 docentes que le dicen al Ministerio que están hartos, que están indignados por su política de abandono, de desidia, de ninguneo. Son 1.223 docentes que están hartos ya de sufrir las incongruencias legislativas y los incumplimientos legislativos del Ministerio. Un documento dirigido a varias autoridades del ámbito ministerial educativo. A la directora general de Planificación y Gestión Educativa lo hemos dirigido al secretario de Estado, al subsecretario y a la ministra. La Junta de Personal Docente alude a la próxima visita de Sánchez este miércoles para que se medie ante sus reivindicaciones. El presidente solamente le pedimos que le dé un toque a la ministra para que de alguna manera esto revierta y de una vez por todas empiecen a solucionar los problemas de la educación en esta ciudad. Se espera además la visita del secretario de Estado de Educación a Ceuta, José Manuel Bar, este próximo mes de marzo. Encuentro del que esperan obtener alguna respuesta a sus reivindicaciones. Que tenemos que negociar, hablamos de retribuciones salariales, de condiciones de trabajo, de permiso, del famoso concursillo posterior al concurso de traslado. La Junta de Personal Docente no descarta movilizaciones e incluso jornadas de huelga si no se atienden a sus solicitudes. El delegado del gobierno Rafael García ha abordado en Madrid el desarrollo de los trabajos para la implantación de la frontera inteligente en el puesto fronterizo del Tarajal. Una iniciativa que convertirá a Ceuta en un modelo internacional tecnológico con una inversión de 6,8 millones de euros. García también ha emplazado a buscar soluciones para dotar de sombras a los accesos peatonales, así como la necesidad de compatibilizar los trabajos con el desarrollo de la operación Paso del Estrecho. En un encuentro con los responsables de la Dirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, el delegado del gobierno Rafael García ha abordado, entre otros asuntos de interés para la ciudad, las obras para la puesta en marcha de la frontera inteligente que convertirá el paso fronterizo del Tarajal en un modelo internacional tecnológico con la incorporación de los sistemas Entry Exit System o sistema de paso ágil. El principal objetivo es adaptar el paso fronterizo a un modelo ágil y seguro y para ello este proyecto recibirá 6,8 millones de euros. Además, Rafael García ha aprovechado la ocasión para trasladar la necesidad de instalar zonas de sombra en los accesos fronterizos peatonales para que las altas temperaturas o la lluvia afecte lo menos posible a los usuarios. Iniciativa acogida de manera positiva por la citada Dirección General. También el delegado del gobierno ha instado a que se preste especial atención a compatibilizar las obras y sus posibles molestias con la operación Paso del Estrecho, debido a su elevado número de personas y vehículos en tránsito en las citadas fechas. Detenido el autor de un delito de pornografía infantil gracias a la investigación de la Policía Nacional de Ceuta que ha contado para el arresto del individuo con la colaboración de la Comisaría Local de Algeciras. Tras ponerse en contacto la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Protección del Menor con la Jefatura Superior de Ceuta sobre un posible caso de pornografía infantil en la ciudad, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la UDEF emprendió las investigaciones pertinentes para localizar al supuesto autor. Tras sus actuaciones identificaron al individuo, aunque no lograron detenerlo debido a que residía en Algeciras. Tras la solicitud de la colaboración a la Comisaría de la Policía Nacional del citado municipio se procedió entonces a su detención y perceptivo registro, donde se intervinieron videocassettes, torres de ordenador y tarjetas de memoria. Se subraya así la imperiosa necesidad de colaboración entre miembros de la Policía Nacional de las distintas unidades para dar respuesta a las necesidades en las investigaciones de carácter policial. También agentes de este cuerpo han practicado una segunda detención, en este caso a una persona por un delito de calumnias e injurias a un miembro del Ministerio Fiscal y a varios policías. Ya ha sido puesta a disposición judicial la persona relacionada con un supuesto delito de injurias y calumnias, ambas vertidas a través de la red y que afectan a una persona integrante del Ministerio Fiscal y a varios agentes policiales. Los hechos se desarrollaron a lo largo de tres años y están vinculados a una noticia publicada y relacionada con una intervención policial. La persona detenida se refería en los comentarios a la actitud arbitraria y prevadicadora de la fiscal y el falseo del atestado policial por parte de los agentes, quienes eran señalados por número de identificación y la fiscal con nombre y apellidos. Tras solicitar a las webs de los diarios locales requisas técnicas, la Policía Nacional recopiló toda la información precisa para determinar más de 100 comentarios relacionados con el mismo caso perteneciente a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer y cuyo investigado en dicho atestado es el presunto autor de los comentarios publicados. Vamos ya con el repaso de algunos de los puntos más interesantes del Pleno de Control al Gobierno celebrado durante la mañana. Vox ha llevado a este Pleno la gestión de la publicidad institucional por parte del Ejecutivo. Según esta formación, el Gobierno usa esta partida para comprar a los medios de comunicación. Por su parte, desde el Gobierno se responde que se trata de difundir campañas informativas sobre los servicios y programas de la ciudad autónoma que los ceutíes deben conocer. Vox ha interpelado al Gobierno local sobre cómo se reparte la publicidad institucional y es que, según este partido, el Ejecutivo compra a los medios para que defiendan a vivas y ataquen a Vox. Los medios de comunicación, y esto los ceutíes deben saberlo, son controlados por individuos con prácticas mafiosas, en general. Dueños de medios de comunicación que se han jactado y se jactan de colocar alcaldes y mantener al presidente vivas. Vivas, sabedor de ello, año tras año aumenta la partida en el presupuesto para comprar a los medios. La consejera de Economía, Hacienda y Función Pública ha recordado que el actual plan de medios fue consensuado con Vox. Kisi Chandiramani no ha desgranado las cantidades medio a medio, sino que ha explicado que el total de la partida es de 2,4 millones, 1,5 de los cuales se adjudicó en un contrato mayor y el resto se va adjudicando en función de la publicidad institucional que la ciudad necesita para dar a conocer servicios y programas a los ceutíes. Debería de hacérselo mirar, señor Verdejo, cuando en esta asamblea ustedes están solos, cuando los medios de comunicación dicen todas las verdades que dicen sobre ustedes y que aquí pone de manifiesto que le molestan y por eso ataca hoy a los medios de comunicación. Mire, un medio de comunicación está compuesto por personas que son profesionales, independientes, que escriben en esos medios de comunicación lo que entienden que está sucediendo en la realidad ceutí y no las tonterías que usted está comentando hoy aquí. Es verdaderamente penoso que usted se piense que los medios de comunicación están al servicio de una ideología o de un comportamiento o de una forma de actuar. Pues el diputado de Vox echó en cara a la consejera de Hacienda que no concretase qué partidas recibe cada medio. Según el portal de contratación, el pueblo de Ceuta y el faro de Ceuta recibieron 700.000 euros cada uno al amparo del plan de medios. Le sigue en importancia económica la UTE formada por Ceuta Televisión, Ceuta al Día y Ceuta Actualidad. ¿Cuánto dinero se lleva COPE Ceuta? ¿Cuánto dinero se lleva el faro de Ceuta? ¿Cuánto dinero se lleva el pueblo de Ceuta? A ver, si quien no se prepara el pleno es usted. Tiene que estar con la calculadora. Usted es la que reparte. Hay un dicho que dice que quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Usted es la que entrega a los medios de comunicación el dinero. Según el portal de contratación, en el pasado año 2022, los dos medios impresos de la ciudad, el pueblo de Ceuta y el faro de Ceuta, recibieron 700.000 euros al amparo del plan de medios. El otro gran bloque económico fue el recibido por la Unión Temporal de Empresas, formadas por Ceuta al Día, Ceuta Televisión y Ceuta Actualidad, con más de 540.000 euros. El resto, alrededor de 400.000 euros, se repartió entre el resto de medios de la ciudad. La consejera del ramo emplaza a Vox a aclarar sus cuentas antes de pedir responsabilidades a los demás. Lo que ustedes nos achacan, de lo que ustedes nos acusan a nosotros, es de que los periodistas están a nuestro dictado. ¿De verdad? Usted habla de chiringuitos. ¿Y la Fundación Disenso qué es? ¿Han presentado el 347, como decía la señora Olona? ¿Donde nadie sabe qué facturas están metiendo en esas fundaciones? ¿De verdad? Tira piedras sobre un tejado de cristal. La Asociación Mujeres Anónimas ha sido designada por el jurado como ganadora de la 17ª edición del premio Maite Alastio, que organiza comisiones obreras, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Según este sindicato, esta asociación representa a la mejor manera el espíritu de solidaridad de la sociedad ceutí y su firme compromiso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. El acto de entrega del premio se realizará el próximo martes 7 de marzo. Y hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Por ello, la asociación ADE ha puesto un stand informativo en la Plaza de los Reyes. Bajo el título Sé nuestra esperanza para lograr un diagnóstico, ADE ha leído su manifiesto. Una de las principales reivindicaciones que hacen es la visibilización. Por ello, desde ADE se ha puesto un stand informativo por el Día Internacional de las Enfermedades Raras bajo el lema Haz que el tiempo vaya a nuestro favor. Existen más de 7.000 enfermedades raras ya conocidas, que las personas con enfermedades raras suponen un 7% de la población mundial y que obviamente hay que invertir en investigación, hay que invertir en una sanidad pública de calidad, porque nos va la vida en ellos. El tiempo es clave para estas personas. Un buen diagnóstico supone un buen tratamiento y un buen seguimiento y por lo tanto una calidad de vida. Desde la asociación ayudan a más de 300 usuarios. Nos podemos encontrar con dos casos. Nos podemos encontrar con personas con un diagnóstico de hace muchísimo tiempo ya, que ya llevan muchos años en la asociación. ADE lleva funcionando más de 20 años. A todas las personas, desde el servicio de psicología, antes de empezar a trabajar con ellas, se hace una evaluación, porque la idea es generar un programa individualizado para cada usuario o cada usuaria y a partir de ahí ya vemos cuáles son las necesidades y empezamos a trabajar o bien a nivel individual, con terapia individual, o bien a través de las terapias grupales. Lo primero siempre cuando llega un usuario a darse de alta en la asociación es hacerle una valoración para ver su estado, para conocer primero qué enfermedad padece y el estado físico en el que está. Una vez que realizamos esa valoración, ya lo incluimos dentro de los diferentes programas que tenemos en el servicio de fisioterapia, que como también ha comentado mi compañera, tenemos terapias individuales y grupales. Con el título, Sé nuestra esperanza para lograr un diagnóstico, desde ADE han leído un manifiesto dedicado a una de las usuarias. Quería hacer una mención especial a una usuaria recientemente fallecida, ella es Moli, y queríamos todas nosotras dedicarle este día tan especial que a ella le gustaba estar aquí con nosotros, así que va por ella, ¿vale? Ixtamos a las instituciones competentes, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a reconocer al colectivo de personas sin diagnóstico de manera diferenciada y a desarrollar acciones estratégicas y destinar los recursos necesarios para garantizar el acceso al diagnóstico en condiciones de equidad, independientemente del lugar de residencia. Hagamos que el tiempo vaya a nuestro favor. Reivindicaciones con las que se pretende dar visibilidad y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que sufran este tipo de enfermedades. Después de 13 jornadas, o lo que es lo mismo, más de tres meses de competición, el Ceuta logró abandonar el farolillo rojo de la clasificación de primera federación el pasado domingo con su victoria en el campo del Pontevedra. Los blancos han ahora penúltimos a cinco puntos de la permanencia. La agrupación deportiva Ceuta abandonó más de tres meses después el farolillo rojo de la clasificación en el grupo primero de primera federación tras ganar en Pontevedra por 1 a 3 el pasado domingo. Los blancos han permanecido como colistas durante 13 jornadas consecutivas, desde la duodécima hasta la vigésimo cuarta. Ocupaban esa posición desde el 12 de noviembre de 2022 cuando perdieron en el campo del Mérida por 2 a 0. En aquella jornada se vieron adelantados en la tabla por el Talavera de la Reina. Hasta entonces último clasificado y ya no dejarían esa última plaza hasta que el pasado domingo vencieron en Pasarón y le cedieron el farolillo rojo precisamente al Pontevedra. El Ceuta ha estado en total 16 de las 25 jornadas disputadas en el último puesto ya que además de las 13 consecutivas antes había sido colista otras tres jornadas más desde la segunda hasta la cuarta. El equipo dirigido por José Juan Romero ha escalado tras derrotar al Pontevedra hasta la antepenúltima posición y ha dejado en cinco puntos su desventaja con la permanencia que era de 14 puntos hace siete jornadas cuando cerró la primera vuelta con un empate a dos ante el Real Madrid-Castilla en el estadio Alfonso Murube. Y la Unión África-Ceutí logró el pasado sábado en Leganes su segunda victoria seguida fuera de casa que no solo le mantienen puestos de play-offs sino que le ha permitido escalar a la cuarta posición. Los blanquinegros tienen sin embargo la asignatura pendiente de mejorar en casa para mantenerse en la zona noble de la tabla. De ello hablamos anoche en Club Deportivo con el brasileño Everton. Tenemos que encontrar la regularidad principalmente dentro de casa porque si queremos lograr nuestro objetivo tanto del equipo, del club, del cuerpo y también, que es el play-off tenemos que sumar en casa lo máximo de puntos posibles y sí que es verdad que perdimos puntos que no pensábamos en perder. Fue el caso del Barcelona, el caso del Betis. ¿Cuál es el problema? Pues no sé, la verdad. Pero tenemos que sacar sí o sí los puntos que vienen ahora porque si queremos lograr el objetivo del club tenemos que sumar en casa. Es evidente que el Ceutí tiene que mejorar en casa si quiere haber cumplido su objetivo de disputar el play-off de ascenso a primera división al final del campeonato. Las dos victorias seguidas a domicilio en Castellón y Leganes, respectivamente, no solo han mantenido a los blanquinegros en la zona de play-off, sino que ahora son cuartos empatados con el Oparrulo. Llega el momento decisivo de la temporada y Everton es consciente de ello. Pienso yo que el momento más importante de la temporada es donde los partidos que perdimos en la primera vuelta ya no podemos perder los puntos que perdimos, principalmente en casa. Tenemos que ser fuertes en casa, salir afuera y competir como venimos competiendo y seguramente si sacamos los puntos que tenemos que sacar en casa y competir fuera como estamos competiendo, seguramente estará en el play-off. El jugador brasileño vive ya su cuarta temporada en la Unión África-Ceutí, donde asegura sentirse muy a gusto. Yo ya soy caballo, ya soy caballo. Bueno, aquí... Estás a gusto, ¿no? Estoy muy a gusto, la verdad. La directiva siempre se ha portado muy bien conmigo, el club, el cuerpo técnico, la ciudad, las personas que conocí aquí. La verdad que desde el principio, al principio y al final tuve problemas del COVID, pero sí que cuando se fue volviendo a la normalidad las cosas, siempre me sentí como en casa, siempre me trataron la gente como en casa, entonces me siento muy a gusto aquí y bueno, a ver qué pasa. Everton espera sacarse la espina que tiene clavada del play-off de ascenso disputado sin éxito hace dos temporadas por el equipo caballa. Siempre tenemos eso, ¿no? De jugar el play-off y ascender con el Ceuta, con el Sauti. Y bueno, esta temporada creo que estaremos ahí competiendo para ascender el equipo Sauti a primera. Vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Conocemos que en esta jornada el viento sopla flojo de poniente en este martes, día soleado con algún intervalo nuboso y con una temperatura máxima que llegará a los 17 grados. La bonanza seguirá mañana con nosotros con cielos despejados y alguna nubosidad ocasional. Viento moderado de poniente y temperaturas sin cambios. Pues hasta aquí lo que ha sido noticia durante la mañana a las 8 y medio. Volvemos con mucha más información del día. Pasen buena tarde. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!